Saludos amigos, aquí estamos en otro video tutorial de FreeCAD en esta versión 0.22 aunque lo que voy a explicar vale para versiones anteriores en este video tutorial les voy a presentar una segunda solución a un problema que les propuse en un video anterior, el enlace está por acá y este problema consiste en hacer una hélice de una sección transversal arbitraria y que crezca a lo largo del eje de una manera no lineal entonces la forma es arbitraria y además variable a lo largo del eje vamos a ver cómo es esto aquí tenemos información sobre la versión que estoy usando de FreeCAD y ahora vamos a ver la hélice que queremos bueno, aquí está la hélice, vamos a colocarla así esta es la hélice en negro y en blanco está la sección que hemos creado y ahí la ven de una forma cualquiera y esto es el ejercicio que vamos a resolver acá ¿cómo se hace esto? bueno, una forma de hacer esto entonces, bueno, vamos a hacer esto en un documento nuevo y nos vamos al sketch, primero que nada estamos aquí en el sketch, creamos un documento en el plano XZ y aquí vamos a, con el vSpline que es tal vez lo más arbitrario que tenemos por aquí vamos a crear una forma cualquiera que eso va a ser el perfil de la sección bueno, por ejemplo, para acá así y así fíjense que aquí, a diferencia del video anterior que está por acá aquí la sección aumenta y disminuye a lo largo del eje bueno, tenemos esta parte y ahora vamos a darle nombres algunos, vamos a asignarle unos parámetros aquí con nombre entonces, este de acá lo vamos a llamar radio menor aquí vamos a tener la altura y desde aquí hasta aquí vamos a llamar esto franja ok, ahí tenemos esto ahora nos salimos y ahora vamos a crear otro croquis en base a esto vamos a hacer una cosa vamos a colocar este esto está en auto height auto esconderse vamos a dejarlo así y ahora vamos a crear otro croquis que esté en el mismo plano entonces, seleccionado este croquis le decimos que cree otro y le decimos que sea un objeto del anterior y ahora vamos a utilizar los puntos extremos del vispline y hay que estar atento para que solamente se seleccione el punto porque si no si se selecciona el vispline completo va a ser más engorroso de visualizar y ahora voy a crear un segmento de recta horizontal bueno, pensé que lo iba a hacer que está horizontal y estos dos puntos que estén en la misma vertical entonces donde está este de acá y este está completamente restringido y cerramos ok ahora nos vamos a part y creamos una elipse una hélice y le damos crear fíjense que también ya está vamos a modificar esto de acuerdo a los parámetros que están por acá entonces aquí la altura va a ser la altura que está en el sketch entonces sketch to constraint punto altura y fíjense ya tenemos la altura que queremos el radio este lo vamos a llamar va a ser vamos a utilizar lo que está en sketch constraint radio menor ok ahí está desde acá hasta acá y ahora lo que llama aquí crecimiento no a ver aquí el paso va a ser si lo colocamos igual a la altura está bien vamos a tener solamente una vuelta aquí está yo no quiero solamente una vuelta yo quiero un número de vueltas distinto porque con una vuelta no vamos a notar que el perfil está cambiando no lo vamos a notar muy bien entonces esto lo voy a dividir entre un número por ejemplo 11 y con eso voy a tener 11 vueltas ok ahora vamos a no tenemos que ocultar seleccionamos y a esto lo rotamos y lo vamos a rotar según el eje Z le damos ok y ahí tenemos el perfil de la hélice ocultamos esto y ahora lo que vamos a utilizar es este barrido entonces le damos acá venimos y seleccionamos este sketch 2 que es el de abajo y ahora el camino va a ser por acá y aquí le decimos hecho y aquí le decimos que ok y ahí tenemos nuestro barrido bien vamos a hacer una cosa vamos a ocultar esto y esto y ahora lo que voy a hacer una operación booleana entre estas dos estos dos cuerpos si estas dos objetos entonces selecciono uno control selecciono el otro me voy aquí a booleano y aquí voy a seleccionar la sección y con esto aplico y cierro y aquí tengo lo que quería una hélice con una sección arbitraria y bueno eso es podemos colocarle la sección esta parte para que sea más notable y ahí está que les parece si les si les gustó lo que vio si les gustó lo que acaban de ver bueno ya saben denle like este pero también los invito a que se suscriban al canal que compartan y a que le den a la campanita entonces también comenten los invito a que comenten si eso bueno eso es lo que les tenía un saludo y nos vemos en un siguiente video hasta luego un saludo Y ya está.